Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, soy Rocío Flores y les doy la bienvenida a su programa Hágalo con Estilo, me alegra mucho también saludar a todos los amigos de la corporación Oriente TV y de las redes sociales. El día de hoy vamos a hacer dos manualidades súper fáciles, vamos a hacer un ratón y en nuestra sección recicle, reutilice y decore vamos a hacer un fácil servilletero, así pues que manos a la obra y empecemos. Con los mismos moldes se puede hacer el ratón o la ratona, solo es modificarle el vestido. Para los moldes se los vamos a facilitar, en cada hoja de blog, tamaño carta están los moldes, este es el cuerpo que parece una pera, ustedes le pueden tomar un pantallazo y mandarlos a imprimir y las personas que están cerca a nuestro canal Cable Plus se pueden acercar y con mucho gusto se los compartimos. Este es el cuerpo, este es el chaleco, en el caso del ratón, esta sería como una patica y la oreja, ahí dice por cuántas veces se saca y donde está punteado quiere decir por dónde se cose, por dónde se cierra y está la cara del ratón, por dónde está punteado con negro, es por dónde se cierra la primera vez y aquí está la cara, la parte de atrás, por dónde está punteado de negro se cierra la primera vez y donde uno encuentre puntos rojos se unen ya a la segunda vez, ya les voy a explicar y aquí la mano de la ratón o la ratona. Ya después de tener los moldes así los vamos a pasar a un cartón o a una cartulina y los empezamos a marcar sobre la tela. Esta tela es tela polar, se puede hacer en color blanco, en color marfil o ya cada persona decide el color que quiera. Entonces le vamos a buscar la parte que estira a la tela y en la parte que estira vamos a cortar. Es muy fácil, con una tiza, con una pistiza vamos a marcar por todo el contorno. No vamos a dejar ventaja para costura, ya el molde lo tiene incluido. Esta carita de este ratón les puede servir mucho porque entonces ya lo hacemos de muchos tamaños y de muchas formas, solo es como cogerle el molde. Esta sería la cara. Y ya vamos a cortarle la parte de atrás a la cabeza. Siempre ponemos la tela derecho con derecho y marcamos. Si necesitamos la ayuda de un alfiler pueden poner uno, dos, tres, los alfileres que quieran. Por toda la línea que marcamos vamos cortando. De esta forma vamos a cortar todas las partes del muñeco. De esta manera. Vamos a cortar las orejitas, las manos, las paticas y el cuerpo. De esa misma forma que corté la cabeza. El chaleco lo vamos a cortar en una tela de diferente color, puede ser estampada, puede ser de un solo fondo. Aquí en la parte de atrás es doble el molde, entonces vamos a ponerlo sobre tela doble. doble el molde. Vamos a doblar aquí para que vean mejor. Doblamos de manera que nos quede preciso el molde. Lo organizamos aquí. Este lo sacamos una sola vez, si lo queremos hacer sencillo. Y si lo queremos forrar, lo vamos a sacar dos veces, puede ser en diferente color o en color igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lo voy a hacer sencillo. Ya les voy a indicar ustedes como lo hacen doble. Este simplemente necesita un puntico de silicón aquí, o la pegada de un botón, o la costura, lo que ustedes quieran. Y quedaría de esta forma. Si queremos hacer el moño, de lo mismo, también lo podemos hacer. Vamos cortando y vamos midiendo un moño. Que no nos va a quedar ni muy grande ni muy pequeño. Creo que hasta ahí está bien. Bueno, entonces el moño lo vamos midiendo y si está grande le podemos cortar uno o medio centímetro. Después de que ya tenemos todas las partes cortadas, nos van a quedar así. Todas las partes cortaditas, un cuerpo, las dos manos, las orejitas y la cabeza. Vamos a cerrar. Les voy a indicar por donde se cosen. La pueden coser a mano, la pueden coser a máquina. La cabeza la vamos a cerrar por esta parte que es más prolongada, solamente esta J, esta S de aquí. Derecho con derecho, al ancho del prensatela. Presillamos al iniciar. Siempre cosiendo al ancho del prensatela. Y presillamos al terminar. La parte de atrás del molde, que es así como una hojita, la podemos coser por cualquiera de los dos lados. Estos dos lados son iguales. Estos dos lados son iguales. Aquí es donde les decía de los moldes, que cuando tienen dos costuras, cuando hay que unir el mismo, en la misma cabeza van dos moldes. Entonces por eso los moldes vienen con esta costura, para que sea esta la primera. Y la roja quiere decir que de aquí se empata de la otra. Abro y abro. Que me quede derecho con derecho, que las costuras me queden hacia afuera. Y cierro toda esta parte. Abro y abro y abro. Abro y abro. Aquí al empatar las dos costuras, vamos a poner una para un lado y una para el otro. Para que no nos vaya a quedar muy grueso. Abro y abro y abro y abro. Abro y abro. así ya nos quedó unido ya todas estas partes las orejas se unen siempre en forma de U dejando esta parte libre las manos se van a unir todo así pero vamos a dejarle la abertura a este lado vamos a coser ¿por qué no aquí? porque es más difícil después cerrar a mano esta curva que este pedacito así se une esta, de la misma manera esta las paticas se unen todo el contorno y se dejan ese espacio y el cuerpo si se une en forma de U dejando la parte de arriba libre ya después de que tengamos todas las partes unidas las podemos voltear y ahí si vamos revisando como nos quedaron hay que voltear y llenar de algodón silicona aprovecho para invitarlos a todas las personas que quieran participar de la rifa de las manualidades que hacemos aquí que nos pueden llamar al 551 27 95 y en la extensión 104 se pueden inscribir para que participen de la rifa de premios y de sorpresas aquí en la parte del cuerpo vamos a poner unas piedras en el fondo para que nos dé estabilidad pueden ser piedritas, puede ser arena si van a poner arena la deben de poner en una bolsita para que no empiece pues como a caerse a pasar o a ensuciar donde vayan a poner en los muñecos y ya después de las piedras vamos a poner algodón silicona estos pedacitos que nos van sobrando podemos poner los que son de color beige o sea los que son del mismo color porque si le ponemos de otro color se le va a notar y le vamos dando la forma vamos a ponerle algodón suficiente este ratón gasta buen algodón pero es mejor que nos quede bien bonito bien rellenito lo llenamos el cuerpo y dejamos un espacio para ahí pegar la cabeza las orejas hay dos opciones la podemos poner muy llena como está la ratona en este caso o para el ratón simplemente se deja sin nada o con muy poquito como con un medio toque siempre vamos a tener en cuenta que las prendas que las partes de la ratona nos estiren tengan la elasticidad hacia lo ancho y se va a tener en cuenta que la que lo peguen la catona volando a la pesca que les cajas se deben desee y también se han desee y también se han desee y se la mancha que las piernas mancha como está y se han desee como está con una den se han desee que la aquí era lo que les decía para cerrar es mejor dejar la abertura a un lado, no en la parte de arriba para que aquí nos dé forma también con el algodón ya nos da forma la patica ya esta parte es mucho más fácil de cerrar sea con silicona o sea con aguja vamos a ponerle más para que nos quede bien gordito vamos a llenar la cabeza para que vayan viendo cómo queda vamos a llenar una de las manos para poder tener así una mano y una patica de la misma manera se llena la otra patica y la otra mano la cabeza que nos quede bien formada vamos a ponerle otro poquito más de algodón para que nos quede bien formada vamos a tomar la decisión donde le vamos a poner los ojos y vamos a coger una aguja y vamos a cerrar aquí vamos a hacer bastas largas y cerramos este hilo lo tengo enhebrado doble para que me quede fino debe ser un hilo 75 o hilo de peluches si es hilo 120 del que manejamos normalmente en nuestras casas hay que ponerlo muy doble vamos a surcir aquí y vamos a presillar en la presillada si lo hacemos varias veces dos, tres veces ya cuando presillamos ya paso la aguja por eso es bueno hacer primero el punto donde va a ir el ojo y aquí con los dedos me ayudo y paso hacia el otro lado donde está el otro punto al alar me va haciendo esta y vamos este como la parte donde van a ir los ojos lo paso dos veces y ya cojo botones media bola y los puedo pegar paso y el otro pueden ser botones o pueden ser perla ya presillo y retiro vamos a ir a un corte de comerciales pero ya regresamos para que lo terminemos de decorar yo estuve nueve años por fuera de la ciudad de Medellín mi tierra es lo máximo porque sin ella no podría implementar ningún proyecto estaríamos en nada el proyecto productivo es el café el café es el que me genera los ingresos económicos si no hubiera sido por la unidad de tierras pues no estaríamos en ese momento hablando acá si no estaría era en una ciudad donde yo no quería estar haciendo otros trabajos que no quería hacer es un apoyo muy grande para nosotros como campesinos ganadero el virus de la fiebre aftosa se transmite fácilmente la ropa el calzado y las herramientas pueden ser portadoras del virus no visite predios que han sido declarados en cuarentena por el ICA esté en la jugada todos unidos contra la aftosa ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el gobierno a través de Prosperidad Social le da un impulso a los colombianos para que abran sus alas y vuelen soy Margarita Yala y vivo en Bahía Solano gracias a Prosperidad Social aprendimos a sembrar hoy vendemos salsa de verduras y hacemos chorizo de pescado una innovación que se ha convertido en un plato representativo de la región la calidad de vida de 30 familias ha mejorado porque entendimos que lograrlo es un compromiso conjunto Prosperidad Social abrimos tus alas para que vueles Gobierno de Colombia Póngale el ojo a sus animales si presentan saliva en exceso fiebre o ampollas en las pezuñas ubre o cavidad oral notifique de inmediato al ICA o a la humata de su municipio todos unidos contra la actosa ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural El gobierno a través de Prosperidad Social le da un impulso a los colombianos para que abran sus alas y vuelen Soy líder de la línea Embera Chamí gracias al gobierno nacional a través de Prosperidad Social nos ha cambiado la vida antes teníamos que transportar la caña a hombro y nos demorábamos 45 minutos en este momento con la garrucha nos estamos gastando solamente 15 minutos y esto mejoró la calidad de vida de toda la comunidad Prosperidad Social abrimos tus alas para que vueles Gobierno de Colombia Yo soy desplazado por la violencia por eso investigué sobre el punto de víctima del acuerdo de paz y esto fue lo que encontré Lo primero es que las víctimas fuimos el centro de la negociación por eso acordaron que nos contarán toda la verdad de lo que pasó con nuestros seres queridos que todos los responsables de los peores crímenes van a presentarse ante la justicia serán sancionados y deberán repararlos Como forma de reparación por ejemplo tendrán que reconstruir lo que destruyeron ayudar a desminar y dar información para encontrar a los desaparecidos Solo así con verdad y reparación tendrán un tratamiento especial de la justicia Con la terminación de esta guerra se busca garantizar que no se repitan los sellos de los últimos 50 años Además los civiles y militares que hayan cometido delitos en el marco del conflicto tendrán la oportunidad de resolver su situación Esto es lo que trae el acuerdo de paz para las víctimas del conflicto Conoce el acuerdo final en www.acuerdodepaz.gov.co Imagínese un partido de fútbol sin árbitro Para que el juego avance de manera limpia es necesario la figura de un tercero o mediador El Ministerio de Justicia y el Derecho lo invita a conciliar Si tiene problemas de familia deudas o de convivencia inscríbase completamente gratis a la conciliatón nacional antes del 15 de septiembre Arregle por las buenas Más información www.minjusticia.gov.co Gobierno de Colombia Autoridad Nacional de Televisión La fiebre aptosa es una amenaza para la ganadería colombiana El ICA reportó la presencia del virus que se transmite fácilmente Las alarmas están encendidas Estén la jugada Revise sus animales y reporte cualquier anomalía de inmediato al ICA o a la humata de su municipio y rechace el animal del que desconozca su procedencia o que no tenga guía sanitaria de movilización interna de animales Todos unidos contra la aftosa ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Bueno, después de rellenar con algodón siliconado todas las partes vamos a coser esos espacios que nos quedaron entonces con la ayuda de una aguja vamos a coser podemos hacer puntada perdida o también podemos hacer el filete si es del mismo color el hilo nos ayuda mucho esto también se puede hacer con silicona pero queda más fino o mejor con el hilo y es más fácil en la recta que hubiéramos dejado toda esta curva porque para armar esa curva con la aguja ya nos queda más difícil así cerramos todas las extremidades al presillar paso la aguja y siempre retiro en el otro extremo para que me quede una hebra larga por dentro y no se nos vaya a desplegar vamos a coger y con un círculo un círculo del tamaño de una copita vamos a cortarlo y con una hebra vamos a hacerle todo el contor unas bastas y recogemos y le vamos a poner un poquito de algodón y lo vamos a presillar la nariz para el ratón y la ratona puede ser que la hagamos así o que le peguemos esos triángulos que ya vienen listos presillamos y cortamos con la ayuda de la silicona se la podemos pegar y se la podemos hacer de muchos tamaños puede ser más grande puede ser más pequeña yo les voy dando varias ideas y ya ustedes decidan vamos a pegar la cabeza entonces la cabeza vamos a decidir si queda para un lado o si queda para el frente aquí en el cuerpo le vamos a hacer unas bastas largas y empezamos a pegar con la cabeza él aquí nos queda con unos prenses y aquí también entonces vamos a ponerle un poco más de algodón para que nos llene hasta la parte final y surcimos al surcir también nos quedan como esos prenses entonces vamos a pegar vamos a pegar la de acá entonces cojo aquí y cojo aquí si quiere para que se ayuden vamos a ponerle silicona en el centro como para que no la sostenga y empezamos y empezamos a pegarla con bastas no hay problema porque el moño y la bufanda nos van a tapar todas estas bastas entonces podemos hacer unas bastas larguitas la idea es que no sostenga la cabeza y hay que irle dando toda la vuelta haciendo esas bastas y y y y y y y y y vamos con otra aguja también vamos a darle vuelta para que nos quede bien fin que nos quede bien firme, vamos a pasar bastantes veces y presillamos presillamos dos veces y retiramos lejos le vamos a pegar las manos aquí es donde sacamos la hebra larga y la ponemos doble al enhebrarla doble le va a quedar por cuatro vamos a coger las manos y ponemos los deditos hacia arriba y las pegamos nos podemos le vamos a ayudar también con silicona y vamos sosteniendo aquí si podemos hacer las bastas un poco más vamos a pegar la otra mano aquí puede pegar una y la otra a la misma distancia va hasta arriba y va hasta abajo que cojamos las dos partes le damos vuelta y por la parte de aquí también vamos a ponerle las patecas las patecas debemos sostener y le ponemos la otra también las orejas las podemos pegar en esta parte se les hace un prensa un pliegue y se pega ustedes la pueden pegar con hilo con aguja prensa prensa a la mitad y la pega puede reducir puede reducir los moldes y hacerlos más pequeñitos para que queden como los hijitos de los ratones pueden hacer la pareja así y y Ya el chaleco Lo vamos a vestir así Si fueran dos Si fueras para hacerlo doble Cortaría dos y simplemente lo cosería Por todas partes Dejaría una abertura Para voltearlo Aquí en los hombros Se les hace un punto Sea de silicona O sea de costura Y aquí hacemos lo mismo Ahí le pueden poner un adorno Un botón Hay muchas formas de decorarlo Con chaleco Le pueden hacer un vestido Le pueden hacer Bufanda Podemos poner una bufanda También Simplemente es cortar tela decorativa Y le pegamos una bufanda Le podemos poner una bufanda El moño que habíamos hecho Ahora también se lo podemos poner Con silicona también lo podemos cerrar Simplemente cerrarlo a los lados Y aquí Darle vuelta Le damos vuelta Con una cinta Con perla continua Se le puede poner un moño Se le puede poner de corbatín Se le puede poner un moño aquí arriba Grande Hay muchas formas de decorarlo Ya ustedes deciden Cómo quiere que hagamos Lo podemos hacer de ratón De ratona Como quiera Ya les voy a indicar Que le queden estas corbatas No muy largas Para que no le vayan a llegar a los ojos Así si quisieran de ratona Le pueden poner dos moños Le pueden poner Si quieren Le ponen las barbas Maquillaje Ya todas ustedes Van a decorar Como ustedes quieran Ya si quieren hacer El gorro Ya les voy a decir Las medidas Para las personas Que quieran hacer El sombrero Entonces el sombrero es Un círculo Del tamaño De un plato Puede ser Este tiene De diámetro 23 centímetros Y en la mitad Se le saca un círculo Del tamaño De una copa O un pocillo De once Y se le hace así Todo el contorno Esto es una idea Para las que quieran hacer El sombrero Simplemente es así Y así Y se cosería Pero si Ya son asexorios Que cada persona Le coloca Que cada persona Le pone Ya eso si es como El gusto personal De cada quien Es muy fácil De hacer el ratón La ratona Inclusive toda la familia Así pues que los invito Y las invito Para que se animen Y lo realicen Si es posible Volver como A renacer uno Nosotros tenemos Café Y caña Me motiva mucho Me da mucha alegría Yo me pongo A coger café Trabajamos de cuenta Nosotros Que es lo más importante El café Se lo vendemos A la federación Una parte El proyecto De la caña Nosotros Dejamos la panela Para el gasto Y la otra La vendemos En los supermercados Si lo hubiera Hace por restitución Nosotros no hubiéramos Salido adelante La fiebre aftosa Se transmite fácilmente Y es una amenaza Para su ganado Póngale el ojo A sus animales Y si tiene alguna sospecha Notifíquela de inmediato Al Ica O a la humata De su municipio No movilice los animales Todos unidos Contra la aftosa Ica Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural Ahora la Comisión Nacional Del Servicio Civil Pon el empleo En tus manos Con SimoMovil Busca empleos De la fuerza pública Marca empleos Como favoritos Visualiza Y dale seguimiento A tus empleos favoritos Decibe notificaciones Descárgala Desde tu tienda De aplicaciones Solo disponible Para Android Igualdad Mérito Y oportunidad Comisión Nacional Del Servicio Civil La fiebre aftosa Es un virus Que se propaga Rápidamente Ganadero Póngale el ojo A cualquier ampolla Que presenten Sus animales En las pezuñas Ubre O cavidad oral Esté alerta Y notifique de inmediato Al Ica O a la humata De su municipio Todos unidos Contra la aftosa Ica Y Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural Nosotros consideramos Que la ley de víctimas Es una ley fundamental Para que nosotros Pudiéramos volver A tener la vida O al menos A garantía de vida Que era lo que Prácticamente veíamos Como amenazado Después que tengamos vida Lo demás lo conseguimos Restitución de tierras Tus tierras Tus derechos Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Hola mi compadre Buenos días Compadre Julio Buenos días ¿Qué más? Bien o qué? Bien compadre Julio ¿Ya vacunó el ganado Contra la fiebre aftosa? Claro que sí compadre Yo hago equipo con el Ica Para proteger mis animales Si usted vacuna Yo vacuno La vecina vacuna Jugamos limpio Para prevenir la fiebre aftosa Si compadre Recuerde que vacunar Es proteger los animales Para que gane Nuestro agronegocio Todos unidos Contra la aftosa Ica Y Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural Mi nombre es Alexandra Roncancio Mi búsqueda Durante 4 o 5 años Vio por fin Como una luz De que ya podía Conseguir trabajo Escuché sobre un proyecto Que tiene el gobierno En ese momento Donde le van a dar Pues la oportunidad A jóvenes Sin experiencia De que Pues sí De que se capaciten De que trabajen No sé Este proyecto Es como algo Para dar mejor calidad De vida A los jóvenes Como yo Más de 40 mil jóvenes Que no contábamos Con experiencia laboral Ahora tenemos Un empleo Somos los soldados Del ejército nacional Hombres y mujeres Cargados de patria Honor y lealtad En nuestro aniversario Seguimos desplegándonos Como valientes guerreros Protegiendo Asegurando Y construyendo El futuro De cada uno De los colombianos Por eso Juramos ser siempre Sus héroes Los de su familia Y los de esta gran nación Héroes Multimisión Ejército Nacional Ganaderos La fiebre aftosa Es un virus Que se propaga Rápidamente Y afecta Bovinos Bufalinos Porcinos Llamas Y alpacas Estamos en emergencia Sanitaria Esté alerta Revise sus animales Reporte cualquier sospecha De la enfermedad alica O a la humata De su municipio Y rechace animales De los que desconozca Su procedencia Todos unidos Contra la aftosa ICA Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural Y en nuestra sección Recicle Reutilice Y decore Vamos a hacer Un servilletero Para eso Vamos a utilizar Un tarro Un recipiente Un frasco Y vamos A cortarlo Después de lavarlo Muy bien Y ponerlo A secar Entonces le vamos A cortar Toda esta parte Él generalmente Trae unas guías Por donde Es por donde Lo debemos Cortar Aquí vamos A hacerle Como una Semiluna Y de la misma Forma Aquí Ya con la tijera Vamos emparejando Cortamos Y le hacemos Aquí le pueden Hacer la figura Que ustedes quieran Este material Se presta Mucho Para trabajar Debemos De aprovecharlo Y así Evitamos Gastos Y cuidamos El medio ambiente Aquí ya le damos Pues la forma Más La emparejamos Ya como no tenemos La parte de arriba La podemos pulir Mucho mejor Y ya vamos A coger Fomi En este caso Es un Fomi Mirellado Y con la ayuda De una regla Vamos A marcar Una línea Y vamos A coger Una moneda Y le vamos A hacer Todo el contorno Unas moras Esto como para que Nos quede Como del mismo Tamaño Y vamos A recortarla Y la vamos A medir Le podemos Cortar Un pedacito Si la vemos Que está muy Ancha Vamos A coger Y vamos A doblar Un pedacito De foami Y vamos A cortar Un corazón Doblado Nos queda Mejor Para que Nos quede De igual Tamaño Cojo Un pedazo Y doblo Como un triángulo Y doblo Y Lo corto O lo pueden dibujar Primero Les puede quedar Más pulido Ya después No lo tienen Que afinar Ya vamos A coger Con la ayuda De la silicona Y le vamos A pegar Aquí arriba El corazón O la flor O la figura Que ustedes quieran Y ya le vamos A empezar A dar vuelta Con La morita Que cortamos Ponemos silicona Y vamos Pegando La silicona La debemos Pegar A la botella Para que no Nos derrita El fondo Y también Lo pueden hacer Con silicona Fría Ya cogemos Otro pedacito Y lo empatamos Hacemos El empate En la parte De atrás Y así Nos queda Un lindo Servilletero Ya vamos A coger Las servilletas Y las vamos A poner Aquí es donde Empezamos Sacamos Una Y luego Vamos sacando Así la otra Dejamos Esta punta Aquí doblada Para que sea Que esta siempre Es la que va a empezar Y nos queda Súper fácil De hacer Y también Nos puede servir Como unas cajitas Para recordatorio O para muchas cosas Hay que saber Aprovechar Todo lo que tenemos Vamos a darle La suerte A uno de esos Fieles televidentes Que se va a ganar Esta galleta Que hicimos En el programa En el programa Pasado Vamos a ver Quien tiene La dicha De llevarse Esta galleta Para que decore Su cocina Vamos a ir Y vamos a darle Y ustedes tienen La única persona Que lo puede hacer Realidad Es ustedes Mismos Esto es Hágalo con estilo Por Cable Plus Televisión Uniendo emociones Mismos 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 Gracias por ver el video.